Quiero que cuando uno está tranquilo de una situación, no va a estar preocupado. O sea, obviamente sí, hablan mucho de mi persona, pero no... O sea, con respecto a lo de las tarjetas, ¿no? Sí. Estoy muy tranquila, yo sé que no fui, así que... Que hagan lo que quieran y que hablen lo que quieran. Para luego les serví, por eso me querían y no me podían después al último ya no tener. Porque yo ya no doy más notas para ellos. ¿Te duele que caiga sobre vos una sospecha de robo? Con todo lo que hablan, no me parecería extraño. Pero ¿cuánto le podés sacar sin desmerecer a Mónica Farro? Aparte, es lo que yo hablaba o hablé el fin de semana con gente conocida. O esta mañana con Mati. O sea, yo soy Morena Rial y voy a comprarte a vos, a tu local, y tengo una tarjeta de Mónica Farro. Vas a decir, Vivita, estás loca, o sea, claramente es algo que no está chequeado. Pero bueno, no sé, es algo que no me interesa mucho, o sea, el tema no es lo que más me preocupa. Creo que hay cosas más preocupantes que eso, que aparte creo que le devolvieron hasta la plata, todo. No sé, no entiendo, no sé por qué no me metí en el tema. O sea, cuando me enteré que me lo mostró una amiga, dije, o sea, es una locura, pero bueno. ¿Y ya terminó? Digamos, no hay ninguna cuestión más que recaiga sobre vos. A mí me escribió la productora, es más, ese día la productora entró conmigo al camarín cuando yo me estaba cambiando todo. O sea, no entré yo sola al camarín. No he hecho culpas a nadie, porque o sea, echar culpas está mal. Y a todos los que me echaron culpas, los voy a denunciar. Porque, o sea, acusar a una persona sin tener una prueba, eso no se hace, pero está perfecto. No me esperaba menos tampoco.